¿Qué es una parábola? Una parábola es una función donde la expresión analítica viene dada por un polinomio de grado 2 ¿A qué hablo bien? ¿Está entera lo que he dicho o no? Lo he dicho perfectamente ¿Vale? No te enteras, pues... Estudia un poquito matemáticas Y yo, que esto tiene que ser de grado 2 Ya está, un polinomio de grado 2 Ya está Si es de grado 1, una recta Si es de grado 2, una parábola Una parábola tiene un punto chulito que es la puntita Con la puntita, con la puntita La puntita, no te rías La puntita es importante en la parábola A la puntita se le llama vértice Vértice Y la parábola es simétrica con respecto al vértice Si tú miras la parábola es igual de aquí para acá que de aquí para acá Todas las dices ¡Pum! Y te cae una encima de otra Aquí ¡Pum! Te cae una encima de otra Otra cosa importante Si el número que queda delante de x cuadrado es mayor que cero La voy a poner en la forma normal A x cuadrado más bx más c Te sale Perdón No puede estar al revés Si a es mayor que cero te sale cóncava Y si el número es menor que cero te sale con besa Entonces yo ya Yo veo esto Y ya veo la parábola en la mente La veo por donde pasa y todo Yo he visto Matrix El tío que ve los numeritos pasando y dice Mira ahí está la del traje rojo Ahí está la rubia del traje rojo Ahí está el negro Ahí está el negro Ahí está el otro Pues yo igual Yo veo esto Y yo veo las parábolas Veo las cosas Hombre es cóncava Es cóncava Que si El número que queda delante de x cuadrado es a Bueno Por lo primero que se hace es sacar la x del vértice Que es Menos b partido 2a En este caso sería Menos menos 2 Partido 2 por 1 2 entre 2, 1 Luego hay que hacer los puntos de corte Los puntos de corte En una parábola Puede ser que la parábola Corte al eje x dos veces Al eje y siempre lo va a cortar Puede que corte al eje x Una vez nada más Que lo toque Con la puntita O puede ser que no lo toque Es así El punto más fácil de corte Es el punto de corte con el eje y Porque cuando corta con el eje y La x vale 0 x vale 0 aquí Y vale 0 ahí Entonces si x vale 0 Yo digo Como veis y sería Y sería 0 al cuadrado Menos 2 por 0 Menos 8 Menos 8 Punto de corte es 0 Menos 8 Ahora bien Con el eje x Es cuando y vale 0 Entonces siempre va a salir una ecuación de segundo grado 0 igual a x cuadrado Menos 2 aquí menos 8 Que a mí me gustaba ponerla así Y esto te va a dar Menos 2 y 4 Si nada más verla te digo las soluciones Tengo poderes Menos b Más menos raíz cuadrada No tienes problema No tienes problema No tienes problema No tienes problema No Pero estoy viendo de aquí No vas a pillar el truco Esto sería Seguro 32 Menos 36 6 Partido 2 Más 6 Entre los 4 Menos 2 Y los puntos de corte son 4 0 Y menos 2 0 Y ya la tengo casi pinchuita Me hago una tablita Super tabla Y en el punto medio Yo pongo el vértice Y luego pongo La x del vértice menos 1 La x del vértice más 1 La x del vértice menos 2 La x del vértice más 2 Esta muy facilita Porque El vértice es 1 Y alrededor del 1 Están el 0 El 2 El menos 1 El 3 Y estos 2 Que ya lo tengo pinchuita El menos 2 Y el 4 Que yo ya sé que me da 0 Y par 0 Y par 0 Me da menos 8 Y como sé que es simétrica Alrededor del vértice Yo puedo decir Que este número Te va a dar lo mismo que este Y este me va a dar lo mismo que este ¿Qué te apuesta? Menos 1 Menos 1 Menos 1 al cuadrado Menos 2 por menos 1 Menos 8 Sería 1 más 2 Menos 8 Menos 5 Para 1 Para 1 1 al cuadrado Menos 2 por 1 Menos 8 Menos 9 Para 2 2 al cuadrado Menos 2 por 2 Menos 8 4 al cuadrado Menos 8 Lo mismo que este Te lo dije Te lo dije Chaval 9 Menos 5 Y ya con este Y un viscoso Hago la gráfica Y sería Menos 2 0 Por aquí Menos 1 Menos 5 Por aquí Menos 2 0 0 Menos 8 1 menos 9 2 menos 8 3 menos 5 Un poquito más para acá Y 4 0 Ahora